Muy bien, seguimos aquí y avanzamos en Dato Universitario y vamos a hablar de la posta sanitaria que recientemente se inauguró en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y que a principio de semana realizó su primera actividad solidaria, que no solamente tenía que ver con sus empleados, con los docentes, con los alumnos, sino también con todos los vecinos del sector que se llegaron hasta este lugar para hacer distintas actividades y además hacer fundamentalmente no solamente los chequeos, sino la prevención. Y en este caso, y hablando de prevención, básicamente vamos a hablar de la RCP y de todos los que eran primeros auxilios. Y al respecto nos habla quien estuvo a cargo de toda esta actividad, Miguel Peralta, que es de paramédicos de la Facultad de Ciencias Médicas. Bueno, Miguel, contanos de qué se trata la parte que dan ustedes. Hoy lo que estamos tratando de explicar es cómo debemos reaccionar o accionar ante la pérdida de conocimiento de una víctima, cómo debemos hacer. Siempre explicamos a la gente que lo primero que tenemos que hacer ante un suceso donde tenemos una persona que se desmaya, lo primero es dar seguridad en el escenario, asegurar que la persona que está asistiendo no corra ningún peligro. Como vemos allí, ya Mónica hizo la parte de seguridad, se arrodilla al lado de la víctima, que este es uno de los puntos esenciales, arrodillarse al lado de la víctima y una vez que está al lado de la víctima, si querés, Natalia, demostrar con otro muñeco cómo vamos a hacer, va a producir a ver si la persona está consciente o inconsciente. Para ello la va a tocar, le va a gritar y la va a pellizcar. Si la persona no reacciona en ese momento, lo único que tiene que hacer es asegurarse que alguien llame. Ella va a señalar a la persona que tiene enfrente para que llame por teléfono y le debe decir que está con una persona adulta, que esté en estado de inconsciencia porque la acaba de tocar y no responde. Dar el domicilio, eso por favor, nunca nos olvidemos. Y en ese momento va a tomar distancia, va a levantar las manos y va a observar si la persona respira. Nada más que eso es lo que tiene que hacer. Una vez que la persona esté inconsciente, debe fijarse si respira. ¿Durante cuánto tiempo? 10 segundos. Y para eso, ¿de qué forma vas a contar, Mónica? ¿De qué forma vas a contar los 10 segundos? Córdoba 1, Córdoba 2, Córdoba 3, para que de esta forma asegurarnos generar el espacio del segundo y llegar a los 10 segundos en Córdoba 10. Si a los 10 segundos vemos que la persona no respira, es porque está en paro o está con una obstrucción de vía respiratoria. Para cualquiera de las dos situaciones, lo que se recomienda es comenzar con las maniobras de compresión. Con todo 10 segundos, no respira, comienza con las maniobras de compresión. Para ello, cruza los dedos, las manos, la mano hábil arriba, traba los dedos y comienza a comprimir. Las compresiones son entre 100 y 120 compresiones por minuto. El cuerpo tiene que estar recto, lo que va a friccionar son las cinturas, los brazos no tienen que quebrarse. Esto es importante que por allí la comunidad sepa que las manos, si querés demostrarnos, Natalia, cómo se hace con las manos, las manos tienen que ser la mano hábil adelante, entrelazar con la otra mano, tirar, porque lo que apoya el pecho es el talón de la mano. Nada más. Ponete allí en posición, Natalia Carlevari, es una de nuestras instructoras internacionales, recientemente certificadas, Natalia Carlevari, y allí comienzan las maniobras de P. ¿Cuánto tiempo va a ser esta maniobra? Hasta que llegue la ayuda. Si no se anima a ventilar, porque no sabe, porque no conoce, o porque tiene miedo, que no ventile, que comprima. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la ayuda, o hasta que se canse. ¿Qué número hay que llamar? Hay que habituarse a los números de cada localidad, al 100, 101, 107, y esto es importante por allí, lo que tú preguntas. Los números, primero, cuando yo estoy en un lugar, debo asegurarme cuáles son los números de emergencia de ese lugar, y enseñárselos a mis hijos. Y en esta jornada solidaria, en la posta sanitaria, también hubo un momento dedicado al tema de la cardiología. Para eso estuvimos hablando con el doctor Alfredo Muñoz, que es cardiólogo, pero también, a partir del doctorado en Medicina de la Salud, la doctora Gabriela Reartes, nos dio algunos detalles también sobre el trabajo allí, en la posta sanitaria. Doctoras integrantes del equipo, cuéntenos, ¿qué están haciendo aquí? Yo soy de cardiología, acá estamos haciendo, básicamente, un control cardiovascular, a todo el paciente se le realiza un electro, y, bueno, se le realiza frecuencia cardíaca, tensión arterial, y se revisa, bueno, antecedentes del paciente en general. ¿En cuánto tiempo? Y, por lo menos, te lleva por lo menos entre 15 o 20 minutos cada paciente, depende de, digamos, la patología del paciente, si es que ya trae como antecedente, o es un paciente sano, que, bueno, que simplemente se lo chequea para ver en qué condición estás de salud. Hola, buenos días. Estamos haciendo la valoración del estado nutricional por medio de medidas antropométricas, junto al doctor y al equipo. Estamos tratando de visualizar este estado nutricional del paciente por estas medidas, tomando el peso, la talla, índice de masa corporal, viendo por medio de la anamnesis, su porcentaje de masa grasa también, así que, bueno, colaborando aquí junto al equipo. Hie legs a показывar esto,